Hola, bienvenidos. El objetivo de esta meditación guiada es tener sueños lúcidos y sueños de vuelo. Recobrar la conciencia de que estás dormido. Emprender un viaje fantástico por el mundo onírico. Y por qué no, llegar a tener un viaje astral consciente. Te aconsejo que para tener mejores resultados, hagas esta práctica habitualmente. Para esta meditación es necesario que tengas en tu mano un objeto clave. Dormirás con él por las noches y lo utilizarás únicamente para dormir. Así que elígelo con cuidado. El objeto debe de ser pequeño, personal. Puede ser, por ejemplo, un juguete o una pieza de ajedrez. Algo que quepa en tu mano. Una vez que lo tengas listo, recuéstate en tu cama. Ponlo sobre tus manos. Estas pueden estar cerradas o abiertas, no importa. Lo importante es que te duermas con ese objeto en tus manos. ¿Listo? Cierra tus ojos. Relájate profundamente. Suelta todas tus tensiones. Estás a punto de sumergirte en un profundo sueño. Relájate. Relájate profundamente. Relájate profundamente. Relájate profundamente. Tus músculos comienzan a ceder ante la gravedad de la tierra. Tu respiración comienza a calmarse. Suéltate por completo. Ahora, concéntrate en tu objeto que se encuentra en tus manos. Visualiza su forma. Siente sus bordes. Su detalle. Incluso puedes sentir sus colores. Visualiza cada detalle del objeto que has elegido para esta práctica. Siente su forma. Su densidad. Su peso. Su tamaño. Es necesario que este objeto quede profundamente grabado en tu mente. El objeto quede profundamente grabado en tu mente. De ahora en adelante. El objeto elegido es una señal clara de que estás soñando. Si lo ves en otro lugar, que no sea en tu cama acostado, es una señal clara de que estás soñando. Tu objeto tiene un vínculo muy profundo con el sueño. Con el dormir. Representa justamente eso. Estás soñando. La idea de esta práctica es trasladar ese objeto a tu sueño. Y ahí visualizándolo. Y ahí visualizándolo, recobrar la conciencia. Si en algún momento ves tu objeto, significa que estás soñando. Si en algún momento, en cualquier circunstancia, ves tu objeto, significa que estás soñando. Repite esto varias veces para que quede grabado en el subconsciente. Haz un vínculo entre esta frase y él. Relájate más y más. Estás a punto de dormir. Estás a punto de dormir. Estás a punto de dormir. Integra todo ahora. El objeto en tu mano. El mundo onírico. Sabes que estás a punto de dormir. Y tú llevas este preciado objeto en tu mano. Trasladándolo así al mundo onírico. El mundo de los sueños. Si lo ves, sabrás que estás soñando. Repite lo siguiente mentalmente. Repite lo siguiente mentalmente. y recobraré la conciencia. Todo se aclarará. Me moveré libremente por el espacio y recordaré todo. Ahora ve más profundo. Ahora ve más profundo. Recuerda. 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 Cállate. 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 Amén. 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 Amén.